Porque me enamoré y porque fue de ti Porque me enamoré es el nuevo sencillo que presenta Ulises Chaides quien con tan solo 17 años ya conoce las miles de la fama y su éxito va en ascenso quizás por eso ya comenzaron los rumores de una profunda rivalidad entre él y Cristian Nodal quien también a su portaedad está arrasando en las listas de popularidad Claro no, pues yo siempre lo he dicho en la música en la música no hay competencia, la música es para disfrutarse la música uno lo hace con amor al público no para estar peleando un lugar o algo por el estilo al contrario uno se alegra de ver a más gente crecer como uno lo soñó Por el contrario, lejos de controversias con colegas como Cristian incluso ha colaborado con otras estrellas juveniles como Kevin Ortiz el video de su dueto Corona de Rosas lleva dos millones de visitas a Ulises le interesa que sus corridos tengan un contenido muy diferente al de los narco corridos Canto corridos pero con más como mensaje mensaje para como este nuevo tema que acaba de salir con mi compañero Kevin Ortiz Kevin Ortiz es un tema titulado por una de Rosas es un corrido pero es algo muy bonita la letra lo que lleva muy... le llega a personas que le han pasado ese tipo de historia dijo bajen los regalos para mi señora madre maten un par de becerros porque quiero festejarme madre donde está mi viejo que lo quiero saludar ¿Tú opinas de este género? ¿Cuál es tu punto de vista como una nueva generación? pues la verdad a mí siempre pues yo de niño escuchaba música de Régulo de Gerardo y pues es un tipo de música de género que en lo personal a mí me gusta mucho pues Gerardo ya está en un nivel grande me vengo de Régulo igual entonces yo digo que pues ha funcionado muy bien el género y está muy bonito a la gente la verdad afuera de corridos también hay muchas canciones románticas que ellos cantan que pues han gustado muchísimo a todo el público con su nueva novia Ivana de María Ludvica Paleta quien estaba nominada como mejor actriz por la película Rumbos Paralelos llegó junto a su esposo Liliano Salinas